En la Casa de la Mujer en San Sidro del General se está brindando actualmente un curso para obtener el certificado de manipulación de alimentos, el cual es requerido para trabajar en diferentes negocios como panaderías, sodas, restaurantes y demás. Este se brinda por una instructora del Instituto Nacional de Aprendizaje que tiene actualmente un convenio con la Asociación de Mujeres Generaleñas. El mismo tiene la duración de 20 horas y se está brindando esta semana, en un horario de 8 de la mañana a 12 de mediodía. Este curso es requerido para todas las personas que están en contacto directo con los alimentos, ahora el Ministerio de Salud y nosotros como institución ayudamos a capacitar a todas las personas a que lleven una buena inocuidad de los alimentos o que garanticen que el alimento que le ofrecen al consumidor es de garantía y que no les va a causar ningún daño, básicamente se trata. Las participantes afirman que es una excelente opción. Porque yo lo quería y me siento muy motivada, me gusta estar mucho aquí con todas las amigas, compartir y aprender, que es lo más importante. Y no sé, me siento muy motivada y me alegro porque yo he trabajado y no he tenido una experiencia como la que estoy teniendo ahorita y quiero sacar el Neste en el curso de manipulación de alimentos. Para nosotros es muy importante porque toda la vida hemos cocinado, hemos manipulado alimentos toda la vida, somos personas que tenemos hijos, algunas de las compañeras también tienen a su cargo adultos mayores y muchas veces no conocemos cómo manipular adecuadamente los alimentos. Entonces es muy importante porque tenemos que aprender a manipularlos correctamente para evitar muchas enfermedades. Porque quiero superarme, porque estoy en una etapa que yo me siento muy joven para eso, quiero seguir adelante. Y yo sé cocinar, sé de todo, soy chef, soy costurera, soy estilista profesional y de todo. Pero quiero tener el curso porque sin el curso no puedo trabajar en ningún restaurante ni ninguna soda. Y como yo, a mí me gusta estar activa, siempre estar trabajando en algo. Si no tengo corte de pelo, no tengo como trabajar en lo que yo tengo mi procesión, entonces puede ser en una soda. También en la Casa de la Mujer se está brindando actualmente otro curso, pero de renovación de alimentos, que se tiene que hacer cada cinco años. El de la renovación son 10 horas, este que estamos llevando ahorita son 20 horas en total. El de la tarde es cuando ya las participantes tienen más de cinco años de haber llevado el curso de manipulación de alimentos y necesitan renovar el carnet. Esos cursos los brinda Lina constantemente.